El voluntariado de las entidades LGTB tiene una gran variedad de ámbitos en los que trabaja. Uno de ellos, uno de los más importantes, es el deportivo y en Cataluña se ha organizado principalmente alrededor de Panteras Grogas, que cuenta con más de 750 socios y socias. Esto convierte a esta entidad en una de las más grandes del movimiento LGTB Cataluña y requiere de una importante estructura de personas voluntarias, más de 50, que se dedican de forma diaria y también de trabajo remunerado, las y los entrenadores y personal administrativo. Tenemos 750 socios y socias dentro del club, de lo cual son unos 45-50 personas que trabajan a diario como voluntarios para mantener todas las secciones que tenemos dentro del club. En total hay más de 25 actividades a lo largo del año que coordinan cerca de 50 personas voluntarias. Yo empecé en Panteras participando en una actividad. Yo soy nadador y cuando llegué a Barcelona, porque no soy de aquí, pues empecé a nadar. Y como en Bélgica, el país de donde soy, también participaba en un club LGBT y también formaba parte de la organización, pues me interesé y casi desde el inicio participé para organizar actividades. Empecé como organizar parte de la organización del torneo en 2002 de natación. Después iba añadiendo cosas como webmaster, como coordinador de la sección de natación y de ahí iba sumando más tareas hasta que el momento se presentó de vicepresidente y cuando dimitió el presidente en aquel momento, pues automáticamente, como estatuto del club te dice, que cuando dimite el presidente, pues el vicepresidente automáticamente toma el relevo. Esto fue en el año 2012 y después había elecciones y yo me presenté. Pese a la importante inversión de tiempo que tiene ser voluntario o voluntaria, en una asociación que desarrolla un número de actividades tan importante, acaba compensando. El tema del voluntariado, a mí lo que me gusta hacer es que la gente solo pase bien en el club. Siempre aprendes algo nuevo. Por ejemplo, para mí el cambio de coordinador de natación a llevar un puesto como presidente, pues ha sido una experiencia muy enriquecedora porque he aprendido muchas cosas, porque lo es de otro punto de vista. Lo que tenemos en Panteras, por ejemplo, es casi todos los coordinadores de una sección ve en su sección como Panteras, pero si estás en la junta, pues ves todas las secciones como Panteras y es otro punto de vista. Y esto ha sido una experiencia muy gratificante porque cada vez que cambias de sitio en el club, pues lo ves de diferentes formas. El grupo de montaña del Casal Lambda es otra entidad LGTB, dedicada a la actividad física a partir de la organización periódica de excursiones. El grup va néixer al mateix temps que el Casal, pràcticament. Des del començament, una de les equitats principals del Casal era fer sortides de muntanya. Però estandaritzant, es va estandaritzar fins al 92, que es van començar a fer cada mes de forma organitzada i preparada i tal. I des de llavors, 22 anys que hem estat fent cada mes, i en els ponts i en les vacances, sortides més llargues. Ja fa anys que estem afiliats a la FEC, a la xarxa d'entitats excursionistes, i això implica que hem de planificar les excursions en un any d'atelació, hem de passar la informació a la FEC per què sortir publicada, quines excursions es faran cada any, i llavors tot això implica tota una feina de gestió. Si l'organitza sempre una persona s'encarrega de preparar la sortida, l'ha d'anar a fer abans, ha de fer una fitxa, aquí una fitxa d'aquest mes, que fem aquest diumenge, per exemple, i la persona que l'ha preparada ha anat a fer el recorregut abans, perquè no hi hagi problemes, i és un voluntari. A pesar de que el grup excursionista está abierto a todo el mundo, está especialmente dedicado a las personas LGTB y miembros del Casal Lambda. Ens reunim un cop l'any només, perquè és el que necessitem per planificar les excursions que farem l'any següent. De fet, aquest dissabte que ve, farem la reunió per planificar les sortides del 2015. I llavors allà sortiran quines sortides faran a cada mes, qui les organitzarà, una persona pot constar una o dues, són un equip de 20 persones, més o menys, són els que estan fixos en el grup. Llavors, evidentment, la gent que ve a les sortides, és més o menys que... Les sortides són... la reunió és oberta a tothom. Un asociacionismo, el deportivo, que no seria possible sin la contribució decisiva del voluntariado. Sin voluntariado y sin subvenciones, Panteras no existiría, así de claro. Nosotros debemos de existir con gran parte de la ayuda de los fondos públicos, las subvenciones y, por otra parte, los voluntarios. Porque si no existiesen estas dos cosas, deberíamos de subir las cuotas para participar en las actividades, una cantidad enorme y nadie participaría porque sería demasiado caro para hacerlo.